Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas, 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos nuestro trabajo. Soy David Guayanca. De inmediato presentamos nuestros titulares. Toda la información en resumen antes de poder desarrollarla. Nuestro primer titular. Ante constantes hechos de violencia en afueras de las instituciones educativas de la provincia, causa preocupación a los padres de familia. Hoy la UGEL Chincha realizó una conferencia de prensa sobre los últimos acontecimientos en el sector educación. El propio director, Wilber Matías, se pronunció sobre estos últimos hechos. Además, hoy entrevistamos a los directores de los colegios Andrés Avelino Cáceres, John F. Kennedy, José Pardo Ibarreda y Santa Ana de la provincia de Chincha. Vamos ahora a nuestro titular número 2 a esta hora. Titular 2. Les cuento que el mercado de abastos de Chincha hoy cumple 85 años de creación. Y justamente conversamos con Don Juan Pachas, presidente de los comerciantes del mercado de abastos de Chincha. Vamos ahora a nuestro tercer titular. Marcharon exigiendo justicia por la muerte de jóvenes unampinos. Hasta el momento no se ha determinado con precisión quienes les quitaron la vida. Fueron dos jóvenes quienes fallecieron. Ellos son Álvaro Almeida y Steven Jacobo. Hasta el momento nadie sabe cómo fallecieron. Una marcha se realizó el último fin de semana sobre este acontecimiento. Vamos ahora con nuestro titular número 4. La madrugada de hoy robaron automóvil a un vecino del distrito de Sunampe. Una moto de color azul se desplazaba en los delincuentes en la que el vecino John Yataco Meneses fue atracado frente a su domicilio. Vamos ahora con el titular número 5. Asaltaron Grifo en la carretera al distrito de Alto Larán. Dos delincuentes con armas de fuego perpetraron hecho sorprendiendo al encargado de la atención. El mismo que opuso tenaz resistencia. Estos robos no tienen cuándo acabar. Terrible. Estos fueron nuestros titulares para el día de hoy. Todo en desarrollo desde este momento. Usted ya está en el centro de la información. Vive la información. Muchas gracias por acompañarnos. Y lo que tenemos ahora es un tema puntual. Es un tema puntual. Esta primera nota, señor director, vamos a acompañarla de imágenes que usted tiene. Porque ante los constantes hechos de violencia que se viene vivenciando en los diferentes lugares de Chincha. Por parte de alumnos del Colegio Andrés Avelino Cáceres, John F. Kennedy, José Pardo y Barreda. Está causando revuelo. Porque esto realmente se viene inculpando a los padres de familia, a los profesores. Cosa que no debería de ser real. Cosa que nosotros tenemos que ponerle el pare. Porque ya pues, ya no. Eso no puede pasar simplemente. Esas imágenes como usted ve aquí, a mi costado, obviamente, no deben de reflejar esto. La desgracia humana. Que los chicos se golpeen, wow, como si fuese normal. Como yo les decía el día viernes, eso no puede haberse normalizado de ninguna manera. Porque lo único que va a traer es, de repente, formar una sociedad donde haya jóvenes que estén acostumbrándose a poder golpear desde esta edad. A sus propios compañeros, ¿verdad? Jóvenes que tengan quizás algún tipo de problema y que deberíamos nosotros ayudar a solucionar. No estamos para echarle más leña al fuego, obviamente. Ayer me han enviado pantallazos de Instagram donde los jóvenes están ahora realizando reuniones. O sea, entre ellos se están contactando en TikTok e Instagram para citarse detrás de Totus y comenzar una pelea. O sea, esto ya está saliéndose de todo tipo de las manos de las autoridades. Ya sea educativas, ya sea autoridades de la municipalidad, entre otros. O sea, esto no debe de ocurrir porque esto afecta a la sociedad, señor director. Definitivamente afecta a la sociedad y trae a colación que esto realmente, pues, va a ser prejudicial para nuestra sociedad. Y esto no solamente se vive acá en Chincha, es a nivel nacional. Ayer veíamos los reportajes y todo, pero esta triste realidad no debe de quedar allí. Ya, autoridades, actúen ya. Actúen ya porque esto no puede perjudicar a nuestra sociedad, a Chincha. No puede perjudicar a una sociedad en la cual estamos tratando de que se solucione. Exacto, se solucione. Bueno, yo no voy a reclamar ni decir, hagan algo, sáquenlo del colegio. No, no, no. Acá se debe actuar con cautela, buscando estrategias por parte de las autoridades. Y hoy la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha realizó una conferencia de prensa a las 11 de la mañana sobre estos últimos acontecimientos en el sector educación. Nuestra colega periodista desde hoy está en los reportajes acompañándonos también Rosy Mendoza en calle, en prensa. Eso es lo que gusta, ¿no? Cuando salimos a buscar la noticia. Rosy Mendoza nos reporta desde el Augel en esta conferencia de prensa que se realizó el día de hoy por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. Vamos a verlo. Y al final no lo hacen, pero tenemos que tomar medidas, eso sí. Escriben y son temas personales en que te voy a esperar a las salidas. Son temas de la juventud. Pero entonces, en los colegios, he estado olvidando, en los colegios siempre bueno, con toda mi importancia. En el cañado recuerdo que había cinco psicólogos en el Colegio República Argentina, más conocido como el penal. Así que, ese colegio se lo condució como el penal. Imagínense. ¿Por qué? Porque ingresaba a jugar una de fuego hasta con droga. El profesor iba a tomar examen y el profesor estaba preocupado que el alumno apruebe. Porque ya lo había dicho, pobre que el hijo cuando apruebe. O usted no quiere seguir viviendo. Eso es problema. Bueno, lo comento del gallado, en el cual yo era comisario y directamente tenía un contrato con él. Lo otro sería, bueno, no sé, señor director, coordinar con todos los directores. En la cual los profesores autoricen, especialmente los alumnos en los cuales tenemos problemas, o los bravos. Autoricen, el profesor, o el padre de familia, su padre, autorice registrar, o no necesariamente registrar. Solicitar en la cual al alumno diga, muy bien, hijito, para que estás en el aula, saca todo lo que tienes en tu maleta. Entonces, para prever y prevenir, no vaya a ser que alguien venga con un tipo de arma. Tenemos arma cortante, puso cortante, contundente, puso de cuchillo, piedra, no sé, palo. Un arma de fuego que es más peligroso. Entonces, yo digo que es una manera en la cual podemos prevenir. Yo de padre, y si mi hijo tiene lo correcto, autorizo por escrito, para que mi hijo cuando llegue, y lo obligo a mi hijo cuando llegue al colegio, si el profesor te dice, por favor, saquen todo su carpeta, encima su carpeta, su maleta, abra y muestre todo. Porque no necesariamente necesito estar yo sacando las cosas. Sabe usted, yo muestro, muy bien. Entonces, estamos felices en el aula, tranquilos, en la cual usted no participa. Bueno, muchas gracias, la verdad, a los señores periodistas y a usted también, de Lujel, la verdad, la preocupación personal de la municipalidad. Es todo, la preocupación ha habido de todo. Y hay que tener mucho cuidado también, señores periodistas, con la información que sacamos. Yo sé que ustedes son sello en esto, son responsables. Y es bueno apoyar para que mejore la cosa y no estar, y darle información que podía haber ocasionado, de repente, un impacto negativo para la sociedad. Y me llamo a veces la imagen de algunas autoridades, ¿no? Y hay que pensar que somos todos irumano, tenemos una familia, y como autoridad tenemos la preocupación y la obligación de hacer bien las cosas. Un aplauso para ustedes, por favor, periodistas. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Se identifican, por favor, y la mesa respectiva le va a dar la respuesta necesaria. Buenos días, con favor, aprobado a mi región. Esta conferencia es importante, en primer lugar, para saber qué es lo que está haciendo como tarea el sector de educación frente a este tema, estos conflictos que pasan en la sociedad. Una sugerencia para la Policía Nacional, porque en la esquina de la calle Estupac Amaro, con Benavides, frente al Mercado de Pastos, por ejemplo, ese semáforo no funciona. Entonces, ahí hay transitabilidad de muchos estudiantes a la hora de la salida. Estos hechos ocurren, por ejemplo, entre la zona de Arica y la Plazuela. Por ejemplo, ahí, por lo menos, en ese horario, uno o dos efectivos policiales para que controlen el tránsito, ya que el semáforo no funciona. Eso es importante. Cualquier rato podría darse la información de un accidente. Por otro lado, lo que ha ocurrido en esta localidad, es cierto, viene de familia, porque en el hogar están los valores, y en la escuela la formación de ellos. La interrogante es la siguiente. Primero, ¿qué se haría desde la policía para tener efectivos policiales justo a esa hora? Porque a la hora que ocurriera eso, por ejemplo, no había efectivos policiales. Sabemos que en las mañanas están, pero en las horas de la noche es necesario, en todo caso, que ahí esté la Policía Nacional. Y en segundo lugar, ¿qué alternativas tiene la policía al lado del sector educación? ¿Por qué? Porque este es un problema que no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Gracias. Bien, yo le voy a dar el pase a nuestro coronel, y voy a bajar solamente para dar un pequeño homenaje póstumo al doctor Palma, que ha fallecido. Me tomará un par de minutos y retorno. En tanto, pueden ir haciendo la pregunta. Está la jefa del GP, la especialista de convivencia. Adelante, coronel. Sí, primero el tema que comentó en esa esquina, en la cual funciona o no funciona el semáforo. Toma nota, por favor. Me tomó nota. Antes de que un policía, tenemos que arreglar el semáforo ahí. Voy a solicitar que arreglar el semáforo. Sin perjuicio. Así funciona. Muy bien, ahí estaba la conferencia de prensa en la UGEL de Chincha para brindar información, y obviamente eso está pasando en el sector educación, y no es deslindar y ya, pues afarse. No, 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 es dar a conocer qué está pasando con nuestra juventud, con nuestros chicos de 12, 13, 14, 15 años, o tiene que volver la educación de antes, señores. Quizás ahora somos muy blandos los maestros para con los estudiantes que muchas veces hasta quieren hacer de las suyas. El director de la UGEL, Wilber Torres Matías, habló con Rosy Mendoza, nuestra reportera, periodista, colega de labores, y habló claro también, y Rosy le preguntó, obviamente. Le ha preguntado lo que tiene que preguntarle sin miedo, sin media estinta, las cosas como son. ¿Qué dijo el propio director de la UGEL de Chincha, Wilber Torres? Vamos a ver la nota de Rosy. Vamos a verlo. Bien, estamos con el director de la UGEL Chincha, director, bueno, inmersos en esta problemática que está afectando a nuestros estudiantes chinchanos. Sí, gracias por su presencia a Canal 60, Cable Chincha, por preocuparse por la educación en esta provincia. En verdad, preocupados, nos tomamos conocimiento la semana pasada por algunas infidencias, seguramente que nos hicieron llegar a algunos videos, a algunas situaciones, como bien lo ha dicho el coronel, no es para alarmarnos, pero sí para tomar acciones de prevención, y es lo que hemos hecho. Gracias a todo esto se han movilizado los colegios emblemáticos, se han tomado acciones de inmediato, el mismo día en que se reunieron, y ahora estamos con esta conferencia de prensa sensibilizando, comprometiendo a los medios de comunicación para que nos ayuden, si hay alguna alerta, trasladarnos de inmediato para poder actuar, y también para sensibilizar a la comunidad educativa. Lo único que hacemos es el llamado, la reflexión a los padres de familia, por favor, usted, cada uno conoce a sus hijos, y si tiene alguna dificultad, que a veces nuestros hijos son rebeldes, hasta con nosotros mismos, los adolescentes, y a veces tenemos hasta temor de enfrentarnos nosotros como padres, cuenten con la UGEL, vengan a la UGEL, tenemos un área de convivencia, repórtennos para nosotros a ayudarlos a través de la policía comunitaria, y sensibilizar y hacer reflexionar a sus hijos, de que no pueden seguir actuando con estas actitudes. Director, nosotros hemos visitado algunos colegios, y hay muchos padres de familia que dicen, no se está haciendo nada, va a encontrar al director, sin embargo, mucha gente desconoce, de que los niños también tienen derechos, y que no es que ustedes como UGEL vayan a retirar al niño, porque esto es totalmente prohibido, de repente si no se explica un poquito más acerca de esto. Sí, informarles a todos los padres de familia, de este grupo que tiene temor, del grupo que supuestamente ejerce situaciones de violencia, y para los papás la solución es expulsarlos, como dicen, retirarlos. Quisiera que entiendan que las normas no nos permiten, ahora no podemos expulsar a ningún estudiante por tipo de conducta, o porque salga desaprobado constantemente, no podemos retirarlos. Lo que hacemos más bien es trabajar con ellos, hacemos medidas correctivas con estos estudiantes. Entonces, entiendan que la sociedad y el país es así, no podemos también a nuestros hijos dejarlos ajenos a estas situaciones, porque hay que aprender a enfrentar estas situaciones, a sobreviar estas situaciones, y más bien hay que ayudar a los que ejercen violencia, ayudar a corregirlos, ayudar a mejorar sus comportamientos. Para eso tenemos psicólogos acá en los GEL, psicólogos en los colegios, tenemos convenios con centros de salud mental, entonces tenemos aliados como la policía comunitaria, como la de MUNA, entonces tenemos cómo apoyarlos. Así que, señores padres de familia, quisiera que comprendan, la solución no está en sacar al que hace el desorden, la solución está en que esta persona se reinserte mejor en la convivencia escolar. Si nosotros seguimos excluyendo a aquellos que hacen este tipo de actitudes, lo que estamos es alimentando o llevándolo al abismo, a que estos sean futuros agresores, delincuentes, asesinos, entonces no, estaríamos más bien alimentando o acrecentando este tipo de situaciones de violencia o de violadores, incluso a nivel de la sociedad. Al contrario, hay que juntos corregir dentro de la escuela. En todo caso, usted se compromete, de repente nos está diciendo en cámaras que usted da la apertura a todos los padres de familia, que tengan alguna denuncia, que tengan algún conocimiento de algo que vaya a ocurrir, porque eso lo estamos sabiendo todo por las redes sociales, a que puedan venir aquí y conversar con usted y conversar con los directivos también. Sí, la primera fuente es su director del colegio. Ni bien ustedes tienen una información, comunicarle al director que él se comunica y activa todos los equipos que tenemos ahora en un grupo, a Coproced, a la Policía Comunitaria, a la Policía Nacional y los tenemos de inmediato. Y si no, acá a la UGEL tienen las puertas abiertas con mi persona, suben al tercer piso con el equipo de convivencia, solo pidan entrevistarse y reporten los casos o situaciones donde requieran ustedes apoyos para poder tratar estas situaciones.